La señora de 63 años de edad muere cuando la moto en que viajaba como pasajera fue impactada por un microbus en el kilómetro 65 de la carretera Malpaisillo-Lapacentro. Detalles con Luis Badía Mejía. Producto del choque entre esta motocicleta y un microbus, placa estatal, murió de forma instantánea a la señora Puglia Ester Arbizú Lumbí, originaria del Papalonal. La señora sufre un polidraumatismo sobre todo a nivel de cráneo y columna cervical, que es la causa directa de la muerte. Además presenta fracturas múltiples a nivel del tórax en el lado izquierdo. Todo esto se produce por el impacto que sufre al salir proyectada contra el vehículo. La motocicleta era conducida por Hernaldo José Sandoval, yerno de la fallecida y quien se encuentra interno en el hospital Escuela Óscar Danilo Rosales de León. Se cruzó, él venía en la moto, se cruzó. ¿Para dónde? Para acá, y nos miró que venía el microbus, el de la culpa fue de la moto. ¿Se le tiró? Sí. ¿Él le trató de esquivar el microbus? Sí, le trató de esquivar, pero lo que muestra. El encontronazo sucedió en el empalme de la entrada a Momotombo, en el kilómetro 65 de la carretera Malpaisillo-Lapa Centro. En Lapa Centro, departamento de León y Padilla Mejía. Acción 10.